Señor gobernador de la provincia, doctor Gildo Infrán, señor presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados, doctor Armando Felipe Cabrera, señor ministro jefe de gabinete, doctor Antonio Ferreira, señor intendente municipal, señora directora de discapacidad, compañeros ministros del Poder Ejecutivo Provincial, señores diputados nacionales y provinciales, señora senadora nacional, invitados especiales, compañeros de trabajo, del equipo, muy buenos días. Uno de los retos más importantes que tenemos para nuestra sociedad es lograr la prevención, la detección temprana, con tratamiento adecuado y la rehabilitación de las personas con discapacidad, el mejoramiento de su calidad de vida, la promoción de una vida independiente y la integración e inclusión social con equiparación de oportunidades y respeto por sus derechos y dignidad. para lograr esto es indispensable que el trabajo se lleve a cabo en un marco intersectorial, interdisciplinario y con participación activa de la comunidad. En Formosa estamos haciendo mucho para prevenir la discapacidad, porque no solamente hay que tratarla y rehabilitarla, sino también hay que hacer prevención, siempre es mejor evitar que se llegue a esta situación. Y se están haciendo conexiones concretas que por ahí pasan desapercibidas, pero que se ha implementado con mucho éxito en toda la provincia, como por ejemplo vacunando a nuestros niños, cumpliendo con el calendario de vacunación, se evitan enfermedades y consecuencias gravísimas discapacitantes para todos nuestros niños. Entonces hay que estar atento con las ideas o los proyectos que pretenden disminuir el calendario de vacunación como se está pretendiendo por algunos legisladores a nivel nacional, por el gobierno nacional. También, por ejemplo, administrando vitaminas y minerales a las mujeres embarazadas, se previenen enfermedades que son de nacimiento, como el ácido fólico, como la vitamina A, y que se administran en todos nuestros hospitales y centros de salud. Pero también se hace detección temprana de enfermedades invalidantes en todo nuestro territorio, como por ejemplo la detección de la hipoacusia severa, que es la sordera, en nuestros hospitales y su tratamiento adecuado. La detección de la ceguera que se produce por la retinopatía del recién nacido, la retinopatía del prematuro, que en nuestros hospitales tenemos el equipamiento y el tratamiento adecuado que evitan que estos niños, si no recibieran ese tratamiento, si no recibieran esa detección temprana, serían ciegos. Y así tenemos innumerables acciones, como por ejemplo la detección temprana de enfermedades hereditarias, que a todo recién nacido en toda la provincia se le realiza un análisis de sangre simple, que determina, por ejemplo, el hipotiroidismo, que tratado a tiempo se evita el retraso mental, por ejemplo, y que después de a los 15 años, si no le hicieramos ese tratamiento, diríamos, es un retrasado mental, y sin embargo, hoy se está haciendo esa prevención y ese tratamiento adecuado. Para nombrar algunas, como las fibrosis quísticas, en fin, numerosas enfermedades que se previenen y que son invalidantes. Pero también, aparte de las acciones que realizamos desde el Estado Provincial, hay determinaciones que son individuales y que debemos tomar cada uno de nosotros. Por ejemplo, mejorar nuestro estilo de vida o adquirir hábitos de vida saludables. Si nosotros, hay enfermedades invalidantes que producen discapacidades adquiridas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el accidente cerebrovascular, también producen discapacidades en las personas. Pero eso, con hábitos de vida saludables, con una buena nutrición, con una alimentación adecuada, con la práctica deportiva, se pueden evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué no hablar también de un problema que aqueja a nuestra sociedad, como son los accidentes de tránsito, que produce en nuestros jóvenes, justamente, se encuentra este problema de la gran cantidad de chicos que quedan inválidos con discapacidades por los accidentes de tránsito. Entonces, el consumo adecuado, medido de las bebidas alcohólicas, también es un reto importante de nuestra sociedad. Esto es la prevención, esto es la rehabilitación, pero también, en este caso específico, la rehabilitación se está haciendo mucho en nuestra provincia. Este ejemplo es este taller protegido. El ejemplo es la inclusión de miles de niños en todas las escuelas especiales, en todo el territorio provincial. Pero también hace falta para esto una fuerte decisión política para llevar adelante todas estas ideas y transformarlas en acción, como es la creación de este espacio que estamos inaugurando hoy, que va a permitir la rehabilitación, inclusión social, laboral y familiar. Y cómo no ser solidario con estos chicos, con estos jóvenes, con estos adultos, como estamos haciendo hoy, con acciones concretas, que es poner en marcha este taller protegido, que es un acto más de justicia social de nuestro gobierno provincial. Y como lo dijo alguien alguna vez, donde falta justicia, no puede haber solidaridad. Sembrando una, se cosecha la otra. Y nuestro gobernador y conductor, el doctor Gildo Infrán, sembró durante años mucha justicia social, mucho bien común para los formoseños. Es hacer justicia social, crear más de 1.300 escuelas para que nuestros niños vivan donde vivan, en cualquier punto de los barrios de la ciudad de Formosa o en los pueblos o parajes más alejados de nuestro territorio provincial, puedan recibir una educación de calidad. Es hacer justicia social, conectar a cientos de miles de personas que vivían en regiones, pueblos, parajes, con la construcción de miles de kilómetros de asfalto y de fibra óptica. Es hacer justicia social, dotar de agua potable para el consumo a cientos de miles de formoseños. Es hacer justicia social, construir miles de viviendas dignas. Es hacer justicia social, dotar de energía eléctrica a miles de hogares formoseños que ayer nomás no tenían este beneficio. Y podemos seguir enumerando muchísimas más acciones, pero realmente no nos alcanzaría la mañana para enumerarlas a todas. Por eso, señor Gobernador y Conductor, usted sembró mucha justicia y va a cosechar mucha solidaridad de todos los formoseños. Y aquellos que solo saben de descalificaciones y no de propuestas, de aquellos que solo siembran odio e intolerancia, aquellos pesimistas y fracasados que solo saben sembrar discordia entre los formoseños, van a ser incapaces de cosechar simpatía. Y esto, en muy poco tiempo, el pueblo formoseño lo va a demostrar. Muchas gracias.